La calabaza es una manía de gente mayor y cada día hace las más gordas. Y he llegado a hacer las de 400 kilos a ver si me supero y las hago de 700 o de 800 o de yo qué sé. Está sobre a lo mejor 100 y alguna algo más. Esto es como las familias y los padres son grandes, las posibilidades son mayores. Entonces es una clase de calabaza y luego me ha enseñado un hombre de cantalobos de Sariñina que lleva muchos años en este rollo y de ahí empezó la historia esa. Pues la verdad es que la solemos cortar y entonces la congelamos y nos sirven para todo el año hacer purés, que los ancianos lo que mejor comen. También hacemos dulce, tarta de calabaza y para los potajes, que dan un sabor exquisito a todas estas cosas. Bueno, sí que es un poco difícil porque son muy grandes, pero tenemos a los chicos de mantenimiento que la verdad nos ayudan y las cocineras. Y bueno, con buenas herramientas nada se hace difícil.